¿Cuál es el gol de Gerard? Creo que hemos conseguido el empate, pero por una situación extraña el árbitro no deja seguir la jugada, ya que es falta Rubén, iba a un jugador nuestro y acaba en gol. Son situaciones que nos deben explicar porque a veces se nos escapan de las manos. Sí, por supuesto, son momentos de la temporada que hay que pasar, son muchos partidos acumulados y son situaciones que se tienen que solucionar. Todos enviarnos para adentro, sacar lo mejor de nosotros y afrontar este tramo final de temporada de la mejor manera.